Les informa a los participantes de lo siguiente. La sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar a los participantes con posterioridad el contenido de la sesión. Queda prohibida la captación y la grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Si no hay oposición expresa, se entiende que el consentimiento de todos los asistentes es inequívoco. En caso de que algún asistente se oponga a la grabación, deberá silenciar el micro y apagar la cámara, pudiendo interactuar a través del chat. Bien, solo me queda recordar, antes de ceder la palabra a Alicia, que todos los asistentes deben tener el mismo apagado para que no haya interferencias. En cualquier caso, si alguien se le olvida, ya lo puedo cerrar yo. Pero bueno, sería mejor que lo controlara cada uno. Además, voy a poner aquí por el chat lo que es el enlace donde deberán apuntarse para registrar adecuadamente la asistencia. Este es el enlace. Y nada más, por mi parte, Alicia, cuando tú quieras. Miren, como ya está la conferenciante esperando hace un buen rato, pues vamos a empezar. Además, está en Inglaterra, pues con la puntualidad inglesa, que ahora se ha contagiado a España. Bueno, nos va a hablar, que hasta hace poco. Este es el primer curso que no estás, ¿verdad? En activo, en la universidad. Hasta el año pasado era compañera mía en el departamento de filología clásica. Antes, éramos compañeras del departamento de griego. Y ahora sigue siendo colaboradora honorífica en nuestro laudo. Pero además, está en Bristol, en la universidad de Bristol, también como colaboradora. Bueno, el título, pelo, no sé exactamente a qué equivale, pero se colabora en la universidad. O sea, que nos habla desde allí. Maravillas y ventajas de la filosofía. Repitamos siempre las ventajas de todos, no nos quejemos siempre de los malos. Entonces, siempre ha sido compañera y hemos hecho muchas cosas, recordaré. Pero ella, sobre todo, pues en sus trabajos empezó con temas de lingüística. Pero luego, sobre todo, se ha ido más bien a literatura y mitología, mitología, iconografía, en muchos de sus trabajos. Y poesía épica. Y luego también temas de heroínas. Heroínas diversas. Últimamente estabas, me dijiste, trabajando hasta acá. Sandra, sobre... ¿Cuál era una última que me dijiste que estabas trabajando? No, sobre Medea, ahora. Medea. Sí. En personajes y en diosas, como sobre todo Calypso, Circe, de las que ayer hablamos. Pues yo no sabía. Las apartadas en un artículo suyo. También de la ética, pues en la genealogía del catálogo de monstruos de la teogonía. porque también tú eres muy especialista, te gusta mucho el tema de los monstruos y has hecho diversos trabajos y sobre todo el libro que reciente junto con Richard Baston y tu marido se llama El Cíclope y cómo más es la historia de todo la evolución del cíclope del principio pero ¿cómo se llama? El mito y su historia cultural en traducción y tu libro reciente muy interesantísimo sobre el cíclope no solo por supuesto polifermo bien, entonces desde hace muchos años estamos unidas en trabajo común porque además igual que ayer dijimos de Isabel Conde que más conferenciantes que ya compatibilizan la investigación la enseñanza y divulgación didáctica, etcétera, etcétera con el trabajo creativo literario entonces empezamos juntas hace muchos, muchos años con los cuentos de la mitología griega que vamos a publicar ya por el décimo me parece de los cuentos de la mitología griega y además hacemos juntas además cuentos de la filosofía griega cuentos de la mitología vasca y cuentos de la mitología de esta que la mitología vasca te dio a ti mucho pie para seguir investigando yo no, yo no hice más pero tú investigaste más sobre ello y también tienes trabajo ¿verdad? bueno pues que todo eso yo creo que ya leí la palabra vale muchas gracias Alicia voy a ir compartiendo pantalla para abrir el PowerPoint yo también silencio o sea que yo ya no voy a hablar vale lo veis ¿no? ¿veis el PowerPoint ahora? sí, perfectamente sí, vale muy bien bueno pues gracias Alicia es otra vez un placer el poder volver a estar en estas jornadas homéricas con tantos recuerdos de muchas colaboraciones como tú has dicho y sobre todo pues bueno el poder estar todavía con vosotros desde aquí estoy lejos pero bueno estamos gracias a la tecnología como habéis dicho pues estamos cerca y podemos vernos podemos participar en estas cosas bien bueno pues voy a empezar entonces ya en la pintura europea posclásica el color negro no representa siempre la noche así en algunos de los cuadros de Mark Rothko no la representa sin embargo las escenas nocturnas están representadas en general en la pintura a través del color negro a veces con el efecto de contraste de luces artificiales o naturales como en estos ejemplos por ejemplo el cuadro de Adam Elsheimer de este cuadro del Museo del Prado o el cuadro del Greco la fábula donde vemos efectivamente la técnica del color negro de la noche y luego resaltando las figuras con luces artificiales el siglo XVI y XVII la representación de la oscuridad se ha convertido en un subgénero de pintura de paisaje el nocturno término tomado de la música una alternativa más reciente en la historia de la pintura consiste en usar una variedad de colores para representar la noche azul violeta marido como se puede ver en dos famosos cuadros titulados noche estrellada uno de Van Gogh muy famoso muy conocido y el otro de Moon en definitiva como afirma Ioannis Milonopoulos la noche se convierte en un espacio temporal deseable para los pintores ya que les ofrece la oportunidad de experimentar con la luz los colores y las sombras obviamente ninguna de estas posibilidades para representar la noche y la oscuridad a través del color funciona para la pintura sobre cerámica griega de figuras negras o rojas para los vasos de figuras negras esto es evidente con las figuras rojas el color negro del fondo no tiene un valor de significado no representa el cielo o un paisaje es simplemente un espacio vacío entre figuras por ejemplo en esta tratera de volutas del Museo Británico de Aquiles enfrentándose a Héctor conocida imagen para los que estudiamos la iconografía por lo tanto podemos preguntarnos cómo se representa la oscuridad en una en la cerámica griega si es que se representa una posibilidad sería incluir la imagen de la diosa alada Nix como personificación del tiempo nocturno presidiendo una escena esta alternativa es la utilizada en la Ilia Sambrosiana luego vamos a ver otra imagen de esta la vemos aquí es Snit es la noche o por John Fluxman en una de sus ilustraciones de la Iliada lo mismo esto sería Nix un posible ejemplo en la pintura vascular sería la escena representada en una hidria ática de 360 350 en el museo británico con la pareja de Dioniso y Ariadna con otros personajes que incluyen Afrodita y Pan algunos autores como Webster afirman que la mujer alada con velo en la parte superior derecha aquí no sé si veis cuando señalo esta mujer alada envuelta en un velo es Nix aunque esta interpretación no es aceptada por todos por ejemplo Sheffold piensa que se trata de eco otra opción muestra la personificación de noche sola o con Selene o la luna o las estrellas o ambas normalmente en representaciones de Selene como una marca visual de la noche incluso de Eos siendo Eos asociada visualmente más al final de la noche que al comienzo del día como afirma Rice encontramos la secuencia Helios es Nix Selene representando los diferentes momentos del día aquí en este lecito de figuras negras sabes que tiene además el nombre esta es Nix luego aquí por debajo estaba está Helios de manera que lo que se representa pues es los distintos momentos del día y aquí pues tendríamos una idea parecida tendríamos a Selene aquí con la luna y las estrellas de manera que esto representaría la noche y aquí en cambio sería Helios con su carro y aquí la imagen del sol de manera que como digo pues sería una representación de la noche Selene Helios en la idea de la sucesión de los momentos del día en esta copa ática de figuras rojas de cerca del 450 este personaje alado que tenemos aquí que sigue al carro de Selene ha sido identificado como Nix por el diseño en negro del borde de su peplo fijaos aquí como tiene como un adorno negro y por eso se ha identificado como como Nix está también la luna creciente arriba una tercera posibilidad implica la oscuridad a través de la representación de luces artificiales especialmente antorchas por ejemplo en conexión con divinidades que tienen una relación particular con la noche como Dioniso cuyo carácter nocturno es mencionado en varias fuentes literarias y es llamado Nictípulos y Nictelios las antorchas son corrientes en representaciones del culto a Dioniso ya desde el segundo cuarto del siglo quinto antes de Cristo los sátiros y las ménades que portan antorchas son frecuentes en las representaciones de las danzas en honor al Dios aquí tenemos una cratera pulia que muestra a Dioniso sentado Dioniso joven que lleva una antorcha además del tirso una una cratera lucrania de finales del siglo quinto podemos ver una ménade con una antorcha siguiendo a Dioniso en uno de estos cortejos báquicos mi otro ejemplo es también una cratera de columnas de figuras rojas en donde vemos a dos ménades con antorchas cada una de ellas acompañada o perseguida acosada por un por un sátil la antorcha también juega un papel importante en la caracterización de la diosa Écate llamada fósforos y nictípulos cuya relación con la oscuridad aparece en numerosas fuentes y que en palabras de Ángelos Janiotis es la diosa de la noche por excelencia fijaos que las antorchas se convierten en un atributo iconográfico de Écate aquí tenemos esta esta imagen que es la escena del regreso de Perséfone en donde tenemos a Écate que lleva dos antorchas y lo mismo aquí en este lecito ático de figuras rojas tenemos a una Écate con dos antorchas por otro lado hay muchas escenas y episodios mitológicos que sabemos por las fuentes literarias que ocurrían de noche teniendo en cuenta que la noche era el tiempo óptimo para el engaño las actividades delictivas y secretas un ejemplo muy claro es el del robo del ganado de Apolo por Hermes según el himno homérico a Hermes sin embargo nada en las representaciones de esta escena en la pintura sobre cerámica griega sugiere la idea de que el robo ocurre durante la noche este sería un ejemplo bien después de esta introducción voy a centrarme ahora ya en el tema que nos ocupa el de la iconografía de la guerra de Troya varios episodios mitológicos que se han descrito como episodios nocturnos se corresponden con diferentes momentos de la guerra de Troya y especialmente con la caída de Troya siendo la noche como ya he dicho el momento idóneo para el engaño que proporciona sensación de invisibilidad el canto 10 de la Iliada describe una expedición nocturna la llamada Dolonella los griegos y los troyanos deciden enviar un espía para descubrir los planes del enemigo Diomedes se presta voluntario para ir a espiar a los troyanos y Odiseo le acompaña en el camino encuentran a Dolón que era el espía de parte de los troyanos que se ha puesto una piel de lobo para cubrirse y pasar desapercibido los griegos le sacan la información que querían y luego lo matan después de esta parte de su misión Diomedes y Odiseo fueron a robar los caballos de Rezo al que matan mientras estaba dormido antes de volver a su campamento el episodio atestiguado en una tragedia que nos ha llegado bajo el nombre de Eurípides el Rezo el aspecto nocturno de la Dolonella está representado en la miniatura del manuscrito de la Ilia Sambrosiana del 500 después de Cristo que es el que vimos el que vimos antes pero en este grabado se ve con más detalle entonces aquí vemos a la izquierda a Dolone vestido con la piel de lobo capturado por Odiseo y Diomedes de manera que aquí en este lado tendríamos el momento de la captura de Dolone y fijaos como hay como dos momentos del episodio en la misma escena aquí sería ya fijaos aquí está la piel de lobo y aquí están los trozos de Dolone descuartizado y sobre los dos momentos tendríamos a Nix presidiendo la captura de Dolone está ilustrada en la cerámica viega en vasos áticos a principios del siglo V antes de Cristo y se convirtió en un tema popular también en vasos suritálicos veamos algunos ejemplos una cratera de campana suritálica del 340 a 330 antes de Cristo aproximadamente representa a Dolone en el centro con la piel de lobo sobre la cabeza y Odiseo y Diomedes uno a cada lado atacándole con espadas una posible interpretación para el espacio nocturno podría ser el semicírculo arriba fijaos aquí si pensamos que se trata de una representación de la luna luego veremos un poco más sobre esto un lecito ático de figuras rojas hacia el 460 antes de Cristo muestra a Dolone solo cubierto con la piel de animal se ve muy bien la piel del animal con un árbol al fondo obviamente el pintor ha elegido el momento en que Dolone todavía no ha sido atacado y no hay aquí ninguna señal de que la escena tenga lugar durante la noche esta escena ha sido puesta en relación con el tema de la caza en Homero en este caso sería una cacería nocturna en general la historia de Dolone contiene numerosos elementos que hacen de él un personaje ridículo escondido en el mundo animal salvaje desgrazado de lobo y en un bosque que es sugerido a través de este árbol que aparece detrás de la escena pero como ya he dicho no se encuentra ninguna marca clara que identifique el espacio temporal de la escena en ningún otro ejemplo de esta escena podemos encontrar ningún detalle que se refiera a que esto ocurre durante la noche otro episodio en los momentos finales de la guerra de Troya es el robo del paladio un episodio del que la mayoría de nuestras fuentes literarias son post épicas ayer Maricruz mencionó algo de estas fuentes aunque estaba incluido en la llamada pequeña Ilíada que Proclo en el siglo V después de Cristo atribuyó a lesques de Mitileno Odiseo y Diomedes van a Troya a robar el paladio la estatuilla de Atenea que según Apolodoro salvaguardaba la ciudad y su posesión era condición para tomar la ciudad de nuevo este episodio tiene lugar de noche no aparecen imágenes del robo del paladio hasta principios del siglo V antes de Cristo antes de Cristo la escena se representa normalmente en Troya delante del templo que alberga la estatua aquí tenemos un enoco e Apulio del 360 a 360 a 350 antes de Cristo que muestra a Odiseo y Diomedes alejándose de Atenea a la izquierda mientras que se lleva el paladio al otro lado de la escena tenemos aquí estaría no solamente la estatua de Atenea sino la diosa Atenea y al otro lado de la escena hay una mujer con corona y velo que lleva lo que parece una antorcha aquí lo podemos ver en detalle eso podría indicar la necesidad de iluminarse en la oscuridad sin embargo la identidad de este objeto ha sido discutida por Moré ya que para él no coincide con la típica iconografía de una mujer llevando una antorcha es la postura sobre la escena hay de nuevo un semicírculo entonces podemos seguir preguntándonos no luego volveré más sobre esto es una luna o es un escudo fijaos que aquí tendríamos la mujer con la antorcha y esta esta imagen del semicírculo un enoco otro enoco Apulio del 360 a.C. con una escena de carácter cómico representa a Odiseo con una espada en su mano derecha y el paladio en su mano izquierda hay más círculos arriba fijaos aquí uno aquí otro aquí y otro aquí pero parecen más bien escudos escudos colgando sobre una escena parecen ser un motivo generalizado en la pintura de vasos sin embargo no es sorprendente verlos cuando la escena representa un interior de una tienda de campaña de un templo pero su presencia en lo que es supuestamente una escena al aire libre no está tan clara pasemos ahora a otro episodio según la biblioteca de Apolodoro cito textualmente cuando cayó la noche y el sueño los atrapó a todos cuando juzgaron que el enemigo estaba dormido abrieron el caballo y salieron con sus armas este es el comienzo de la toma de Troya la llamada Iliupersis de noche Pausanias describe lo que ocurrió como una batalla nocturna aunque como señala Ken Doden no fue exactamente una batalla los troyanos fueron cogidos por sorpresa mientras dormían en la Eneida Virgilio habla de la noche de horror y confusión cuando la ciudad empieza a arder de nuevo aquí tenemos presente la idea de la noche como el momento para el engaño y asimismo el espacio nocturno como un espacio no civilizado en el sentido de que fuera de lo que es normal y aceptable el tema de la Iliupersis se convierte en un tema predilecto de los artistas de vasos de cerámica del 500 al 450 antes de Cristo sin embargo el caballo de madera con los guerreros saliendo de él ha sido ya representado en época tan temprana como el 670 antes de Cristo en el cuello de una ánfora cicládica en relieve de miconos esta imagen tan conocida en que vemos el caballo con esas ventanitas donde se ven las cabecitas de los guerreros y fijaos que luego en el cuello de esta misma ánfora se representan varias escenas de la toma de Troya o aquí veníamos a los guerreros a la vez los que están dentro pues los que ya han salido pero en la cerámica pintada las imágenes son escasas traigo aquí esta imagen de un aríbalo corintio de aproximadamente el 560 antes de Cristo no se ve muy claramente porque está bastante estropeada la pintura pero la imagen es la de un gran caballo y varios guerreros griegos andando sobre su cuerpo diríamos aquí o saliendo de sus ventanas o su boca alrededor de él hay varias escenas de combate pero nada que revele que se trata de una escena nocturna y lo mismo en la en el ánfora cicládica en contraste con esta total ausencia de detalles sobre su carácter nocturno podemos ver el mismo motivo en un escarabeo etrusco de origen etrusco del 480 antes de Cristo que muestra el caballo y a los griegos también lo mismo que antes pues saliendo y preparándose para atacar pero a pesar del escaso espacio que es muy pequeñito el artista ha incluido la luna creciente aquí fijaos si se ve esta es la luna creciente entonces pues de alguna manera aquí se ha querido especificar el tiempo del ataque igualmente se resalta el carácter nocturno de la escena en una pintura pompeiana en Nápoles de 60 después de Cristo descrita por Scherer en su libro The Legends of Troy de la siguiente forma el caballo es arrastrado hacia una alta columna sagrada y la estatua de Atenea el efecto de la luz de la luna se sugiere admirablemente masas de luz y sombras en contraste forman la composición las superficies iluminadas por la luna brillan en la oscuridad envolvente se pierden los detalles en la ilusión de un paisaje lleno de luz de manera que en la diapositiva no lo vais a ver bien pero efectivamente se describe esta pintura con la idea de que se ha intentado el artista ha intentado dar este juego de luces que se correspondería con el hecho de que es la luz de la luna por otro lado en una miniatura del códice verguilios vaticanos muestra aquí claramente la luna y las estrellas y lo siento que quizás estas imágenes no se ven muy bien pero aquí está esta luna creciente también las estrellas de nuevo una marca visual de la noche una vez que los guerreros griegos han salido del caballo y abierto las puertas de la ciudad comienza una serie de atrocidades que conocemos por las fuentes literarias y que han sido representadas en la cerámica en mayor o menor medida una de las acciones impías por parte de los griegos durante la toma de Troya es la violación de Casandra por Allante en el templo de Atenea este episodio está bien documentado iconográficamente ya desde el primer cuarto del siglo sexto antes de Cristo llegando a ser especialmente popular en Atenas entre el 540 y el 520 en vasos de figuras rojas áticos y subitálicos se suele representar un edificio con columnas sugiriendo que la escena ocurre en el interior aunque Allante parece arrastrarla fuera del templo mientras ella abraza la estatua de la diosa algunos artistas han imaginado una escena exterior representando un árbol o ramas junto a la estatua en los ejemplos más tempranos la figura de la diosa suele dominar la escena y Casandra es de menor tamaño pero más tarde Casandra crecerá en importancia y Atenea quedará reducida a su estatua tanto en vasos de figuras negras como de figuras rojas Casandra puede aparecer desnuda o parcialmente vestida y en general su postura es agachada o inclinada y aprazándola esta escena debe relacionarse con un esquema iconográfico genérico el de la persecución y así encontramos composiciones similares para Elena y Menelao o incluso para Príamo se trata de alguien que busca refugio en un altar o en la estatua de un dios mientras un guerrero le ataca en general en las representaciones de esta escena sobre vasos de cerámica no tenemos ninguna marca de su tiempo nocturno una hidrea ática de figuras rojas de 1480 en Nápoles presenta varias escenas de la ilupersis entre ellas tenemos aquí a Llante atacando a Casandra mientras ella busca refugio en la estatua de Atenea la iconografía típica que acabo de comentar la desnude de ella etc. como digo aquí no hay nada que tenga que ver con la nocturnidad de la escena sin embargo tengo unos ejemplos de la cerámica subitalica que merecen un comentario más detallado una cratera de volutas a Puglia en el Museo Británico de aproximadamente 350 a.C. muestra la estatua de Atenea sobre una base y quizá un altar protegiendo con su escudo a la mujer que sentada junto a ella la abraza al otro lado hay otra mujer que sentada agobillada extiende sus brazos hacia la estatua los guerreros uno a cada lado serían Ayante y Menelao en persecución de Casandra y Elena respectivamente a la izquierda de la representación tenemos una columna y un árbol a la derecha aquí luego vamos a ver este detalle recordadlo porque esto tiene que ver con la huida de Enea pero vamos volveremos eso lo veremos más adelante aquí lo que me interesa pues bueno son esos semicírculos que hemos visto antes una hídria de Campania del 340 a 320 a.C. también en el Museo Británico presenta la escena de Casandra atacada por Ayante a la izquierda aquí lo vemos claramente como él la agarra por su pelo ella que se abraza la estatua incluso aquí a la derecha hay la imagen de una lechuza también como representando a Atenea y fijaos aquí este círculo entre las dos figuras es difícil interpretar con seguridad estos círculos o semicírculos como imágenes de la luna por un lado hay casos en los que parecen más claramente escudos como ya dije sobre todo cuando tienen dibujos en su superficie por otro lado también como ya hemos ido viendo la luna suele ser representada como la luna creciente y no la luna llena quizás son solamente objetos decorativos para rellenar huecos no he encontrado ningún estudio ninguna descripción de ninguna de estas imágenes que mencione este detalle de estos escudos o de estos círculos estos semicírculos una cratera devoluta es Apulia en Basilea del 350 300 antes de Cristo muestra las dos mujeres Elena y Casandra bueno aquí es un poco un detalle atacadas respectivamente por Menelao y Ayante con la estatua de Atenea en medio pero lo que es interesante en este vaso es la imagen en el cuello que es Eos en su carro precedida por una figura femenina vemos aquí que lleva una antorcha que ha sido interpretada como Nix sin duda podríamos considerar que las dos imágenes la escena del cuerpo del vaso y la del cuello son independientes pero sería tentador ver aquí una indicación del momento en el que la acción tiene lugar en este caso por la noche un ánfora pulia entre 330 320 presenta una escena parecida de nuevo aquí tenemos un círculo pero fijaos como parece igual al escudo de la diosa y a los escudos que llevan los guerreros de manera que aquí podemos eliminar la idea de que fuera una representación de la luna pero tenemos aeos representada otra vez en el cuello del anjo y podemos comparar estas dos últimas imágenes con la de un espejo de bronce etrusco en el museo británico del 130 300 desde cristo con menelao cogiendo a helena que se abraza a una estatua de atenea aquí arriba está representada la diosa eos etrusca cesan que nos podría llevar a pensar que es una implicación del espacio temporal de la escena la representación de eos cesan en un espejo etrusco no es aislada en temas relacionados con episodios del ciclo troyano la encontramos también en imágenes del juicio de parís por ejemplo se ha sugerido aquí que la presencia de eos daría a la escena un carácter funerario de hecho este material lo encontré por casualidad en una conferencia que asistí y que precisamente trataba sobre espejos etruscos y entonces encontré este material y de hecho pregunté yo por el significado de esta eos en esta escena y la sugerencia fue que si daba a la escena un carácter funerario eso simplemente lo planteo no estoy de acuerdo sí o no pero simplemente aquí lo traigo pues por estas ideas que estoy planteando sobre la posibilidad de representar la escena nocturna pasando ya concretamente a la iconografía de la escena entre Elena y Menelao durante los sucesos de la caída de Troya un esquema iconográfico diferente es el de una ideática en el Museo Británico de aproximadamente el 480 que presenta a Menelao persiguiendo a Elena con la espada sin que aquí haya ninguna estatua en la que refugiarse ni tampoco ninguna indicación de la nocturnidad de la escena una anforática de figuras rojas del 470 450 muestra a Menelao persiguiendo a Elena con su espada asimismo en un esquema iconográfico en el que no aparece estatua o altar en los que ella se refugia la única variación con respecto a la imagen anterior es el hecho de que Menelao ha dejado caer su espada a la vista de la belleza de Elena que nos recuerda el testimonio de Lisístrat cuando Menelao vio las manzanas de Elena desnuda dejó caer su espada según dice hecho atestiguado también en la andrómaca de Eurípides otro de los momentos terribles asociados a la noche de la caída de Troya es la muerte de Príamo desde los comienzos de la aparición de este tema en la cerámica griega hacia el 580 560 los artistas unen dos incidentes temporalmente distintos la muerte de Príamo y la del hijo de Héctor hemos tenido que entrar en estos casos el otro es representante tanto al niño como arma para matar al anciano rey siempre me acuerdo de aquellas palabras de Alberto Bernabé que decía que mataban al niño mataban a Príamo a niñazos supongo que Alicia se acuerda también de esa frase de esta forma la escena adquiere una mayor brutalidad y crueldad aquí tenemos una forática de figuras negras del 520 510 representa ya a Neoptólemo matando a Príamo con el niño la iconografía es que normalmente lo agarra por una pierna y lo balancea sobre su cabeza otra ánfora ática de figuras negras muestra la misma escena con otros personajes alrededor aquí esta mujer que se lleva las manos a la cabeza con este gesto en algunos casos Príamo está defendiéndose pero aquí no veis otra vez el niño por detrás y aquí también en esta copa ática de figuras rojas del 490 aquí Príamo está intentando defenderse y aquí vemos el niño como digo pues como Neoptólemo lo agarra por una por una pierna pero nada en estas imágenes es decir esta iconografía no pues hay muchas más imágenes pero no vamos a estudiarlas aquí porque lo que me interesa es que ninguna de estas imágenes nos muestra nada que nos haga pensar en una indicación del tiempo nocturno una una cratera de volutas a Puglia de 340 a 330 antes de Cristo presenta una combinación de cinco temas de la caída de Troya entre ellos la muerte de Príamo la violación de Casandra aquí arriba a la derecha Venelao y Elena aquí abajo ella junto a una columna fijaos que aquí está Eros tenemos aquí un templo pero aquí lo que me interesa es la estrella aquí representada una estrella en esta parte superior a la izquierda que podría ser indicación de este paisaje nocturno de todas estas escenas de la caída de Troya de la Iliupersis fijaos que estrellas similares a esas las vemos aquí de nuevo en una representación de Selene aquí tenemos la estrella junto con la luna y aquí tenemos un lecito de figuras negras con la escena de Heracles y Atlas en donde Heracles está sujetando la bóveda celeste en la diapositiva sé que no se ve bien pero os aseguro que aquí es representada una estrella para indicar precisamente que se trata de la bóveda celeste de manera que las estrellas están actuando como una marca visual de la noche en general que eso podemos también pensarlo en la imagen en esta imagen de la Iliupersis bien otra escena de los momentos finales de Troya es la huida de Eneas llevando consigo a su anciano padre Anquises y a su hijo Ascanio aquí tenemos una álfora de figuras negras aproximadamente el 500 antes de Cristo representando a Eneas con su padre a la espalda también aquí otras con precedido ¿no? precedido por un guerrero ¿no? esta sería Eneas con Anquises en la espalda y esta sería Creusa aquí este es el detalle que os decía ¿no? en la foto que vimos antes ¿no? que tenemos aquí Anquises que lleva a Ascanio al niño de la mano en la huida de Troya aquí en todas estas imágenes no hay nada que nos indique esta marca del espacio temporal en conclusión una acción por la noche o en la oscuridad proporciona una sensación de invisibilidad ya he mencionado antes que la noche es el tiempo idóneo para el engaño en los ejemplos de las escenas mitológicas que he presentado en relación con la guerra de Troya y especialmente con su caída o ilipersis los artistas de los vasos de cerámica griegos no parecen haber encontrado esencial el espacio temporal en que esas escenas tienen lugar o al menos su evocación visual y solo en muy contados casos podríamos interpretar que el artista ha tratado de expresar de alguna forma que transcurrían de noche Ioannis Milonopoulos en su estudio sobre las imágenes de la noche en el mundo grecorromano concluye que los vasos áticos no representan el hecho de que el episodio o la escena tuviera lugar por la noche podemos pensar entonces que para los pintores de vasos el tiempo era irrelevante o pensaban que no era necesario marcarlo ya que el contexto lo indicaba suficientemente y los que compraban los vasos o veían estas escenas pintadas ya las asociaban a la noche es interesante señalar que en la descripción que hace pausanias de las pinturas de polignoto en la lesque de los nidios sobre la captura de Ilión no hay ninguna mención al momento nocturno o a la luz de la luna sin embargo cuando volvemos al tema con el que empecé esta conferencia en una composición en anillo es decir a lo que ocurre en la pintura europea postclásica nos encontramos precisamente con el fenómeno opuesto lo más relevante de estas escenas relacionadas con la caída de Troya es precisamente su aspecto nocturno que permite a los pintores explorar los contrastes y efectos de colores luz y sombras y aquí tenemos varios ejemplos tenemos estos cuadros Troya ardiendo y otro Schimer en donde claro la oscuridad del fondo es lo que hace que las llamas de Troya ardiendo destaquen y la escena resulta de un mayor impacto visual fijaos aquí sobre la violación de Casandra pues tendríamos lo mismo las figuras destacan sobre el color negro oscuro del fondo que marcan la nocturnidad de la de la acción aquí lo mismo aquí tendríamos fondo de cielo oscuro noche las llamas que destacan y la escena que se ilumina con las llamas etcétera fijaos aquí el otro tema el otro episodio que he mencionado el de Eneas y su familia escapando de Troya pues tendríamos lo mismo tendríamos el paisaje oscuro del fondo con las llamas de la ciudad ardiendo y las figuras que destacan en esos claroscuros tan típicos de de toda de toda esta época tendríamos aquí de Vallordano lo mismo Eneas objetivo con su familia fijaos otra vez pues como el artista juega con los oscuros del fondo las llamas y las figuras fijaos aquí tendríamos algo un poco diferente tenemos esta Casandra de Evelyn de Morgan en donde pues el cielo no es el negro de la noche sino parece más bien los colores de la aurora la ciudad en llamas también el contraste fijaos que he puesto aquí este otro cuadro de Evelyn de Morgan que es precisamente noche donde pues veis que colores el manto oscuro que es el que caracteriza la noche pero el cielo también pues con estas tonalidades es decir en esa evolución desde el negro no están estos otros colores para la noche y fijaos aquí ya dos representaciones del siglo XX tenemos aquí a que en relación con una obra que él tituló 50 Days at Iliam llama Iliam en lugar de Ilión Los últimos días de Troya pintó este este cuadro que se llama Shades of Night en 1977 78 es una una noche así un poco morada oscura además luego él aquí jugaba con con el nombre porque por debajo pone Shades y la S la pone muy pequeñita de manera que lo que queda es Hades por el Hades y luego aquí este artista Romare Birden es un artista afroamericano del siglo XX que pintó este The Fall of Troy en donde pues bueno son colores oscuros grises un verde aquí tenemos algo que parece como una como una luna o claro tampoco sabemos muy bien cómo lo representa pero quizá el sol al amanecer ya después de que ya la ciudad ha sido tomada y bueno en definitiva pues estos últimos ejemplos nos muestran esa evolución en la pintura de la noche que ya dije al principio y que se refleja en la frase de Van Gogh la noche es mucho más viva y más ricamente coloreada que el día pero eso como ya dije y vuelvo otra vez al principio eso no se puede manifestar artísticamente en la pintura sobre cerámica agriada muchas gracias muchas gracias Mercedes muy interesante muy bonito porque a mí me encanta además especialmente como sabéis todo este tema y todas las imágenes y todos los personajes representados que es verdad para pensar que la cerámica griega no parece cuando representan los astros tampoco parece que tenga una significación porque es un tema bonito para para investigar muchas gracias la siguiente es Elsa Gatianomo Elsa ¿estás? ah sí Elsa Elsa te veo te veo todos los ojos ¿o no? sí sí solo te veía los ojos no te veía más es que solo se te ven los ojos pues bueno ahora ya sí se te ven tienes que activar el audio Elsa abajo a la izquierda no se te oye Elsa tienes que activar el audio ahora ahora sí ahora sí muy bien así que voy a hacerlo de compartir pantalla sí espera espera que te presente perdón Elsa Garcianovo catedrática del departamento de filología clásica ahora bueno ya profesora honoraria que tiene a mí a mi a mi a una amiga desde siempre tiene digamos que su sus líneas de investigación son muy diversas porque precisamente se ha dedicado por un lado empezó con la literatura con la tragedia griega tiene dos libros muy interesantes muy importantes sobre el tema después se ha dedicado a lingüística a sintaxis sobre todo por otro lado a métrica y a la crítica sexual que es la más difícil de las especialidades nuestras y tiene un tratado una edición sobre un tratado de Galeno con lo cual también hay a una las dos otra otra línea de investigación muy importante que yo creo que ahora es a lo que quizá más te estás dedicando ¿verdad? o bueno también otras cosas pero le dedicas mucho tus investigaciones ahora a la medicina griega bueno llevamos compañeras en el en el proyecto hipocrático que dirigía Ignacio Alfajeme y ahora Jesús Ángel pues veintitantos años participando en el proyecto de investigación y esa ha sido precisamente de las que más trabajos ha presentado y alumnos de tesis que han trabajado en el tema es decir que ha creado una escuela ella además en medicina bueno no sé qué más puedo decir porque quería muchísimas cosas no quiero quitarte tiempo muchísimas gracias Elsa por participar muchas gracias Alicia y muchas gracias por haberme invitado a participar en estas preciosas jornadas que están resultando muy interesantes en esta versión de videoconferencia a la que tendremos que acostumbrarnos si como como bien decía el decano vas a seguir con el empeño de hacer estas maravillosas jornadas entonces le voy a dar a compartir pantalla a ver si me sale mi pantalla perdón que tengo que subir el texto vale entonces ahora voy a decir ver modo pantalla completa está bien ahora está muy bien bueno yo voy a referirme a otro tipo de oscuridad diferente del de Mercedes Aguirre pero oscuridad desgraciadamente también es muy curioso el mundo de las aves en Grecia vale vale hay muchísimas muchísimas aves muchísimos nombres de aves muchas de ellas no sabemos cuáles son en parte pueden haber desaparecido por desgracia y en parte con los datos que ofrecen no es suficiente para saber cuáles son pero hay muchas de manera que aquí empiezo poniendo unos gorriones para digamos empezar con los pajaritos más agradables comparado con lo que vendrá después se puede considerar las aves en el mundo médico desde diversos puntos de vista claro yo me voy a detener las personificaciones los augurios y los síbiles de la guerra el conjunto de todo eso nos va a definir el mundo médico como un mundo muy cruel un mundo de depredadores y presas no sólo en el poema de la Ilíada que claro es belicoso sino del mismo exacto modo en la odisea que digamos que es más una novela de aventuras para antiguamente empezaré con las personificaciones en un pasaje de la odisea se dice partió Atenea la de brillantes ojos fuese la diosa volando como un pájaro después de infundir espíritu en telémaco valor y audacia y de ayudarle aún más el recuerdo de su padre aquí he tomado una foto de una dragma de plata de Grecia la lechuza no aparece como versión de Atenea en estos poemas homéricos o sea que la dragma aquí es simplemente testimonial una visión muy grata de Atenea es su conversión en Golondina también en Odisea dice y tomando el aspecto de una Golondina Atenea emprendió el vuelo y fue a posarse en una de las vigas de la espléndida sala evocar una Golondina resulta siempre muy agradable relacionarla con Atenea pues da la sensación de que Atenea se cuida de sus protegidos como la Golondina se ocupa de sus pequeñines una visión también grata es la del sueño al sueño lo compara con un ave de grato canto dice detuvos el sueño antes que los ojos de Zeus pudieran verle y encaramándose en un abeto altísimo que naciera en el ida por el aire llegaba al éter se ocultó entre las ramas como la montaraz ave canora llamada por los dioses Caletis y por los hombres Jimindis no sabemos a qué ave se puede referir lo que trasciende es que es un ave que es grata a los hombres y a los dioses y que es un ave que canta hay que recordar que Grecia es un mundo muy marino antes y ahora de manera que cuando Hermes se ve representado como una gaviota nos parece algo completamente usual dice el poderoso argicida emprendió el vuelo y al llegar a la pie bajó al punto y comenzó a volar rápidamente como la gaviota que pescando peces en los grandes senos del mar estéril moja en el agua del mar sus tupidas alas tal parecía Hermes mientras volaba por encima del gran oleaje la gaviota es muy familiar en todos los países que están al lado del mar no se considera ave de presa pero su pico nos indica otra cosa o sea que tiene un pico muy agresivo se alimenta de peces y coge aquí se acaban las comparaciones que podamos decir positivas aquí nos sorprende otro mundo resulta que Atenea y Apolo se transfiguran en buitres y se suben en la alta encina del padre Zeus los buitres no son aves de presa como tales porque lo que comen es cadáveres o sea no atacan son típicas las escenas en las películas en las que un personaje va por un desierto se ve que va a morir y empiezan a ponerse alrededor los buitres pero los buitres no atacan al vivo se comen al muerto o sea que tenía una labor y tiene muy ecológica pero claro asociar Atenea y Apolo con buitres como que se nos haría un poco duro en nuestra civilización comparar unos dioses con buitres pero digamos que nos sirve de preámbulo para lo que viene después Penélope cuando justamente ha llegado Ulises transfigurado en por diosero de manera que ella no lo reconoce le cuenta un sueño que ha tenido Penélope apreciaba mucho los garzos que tenía en el palacio y nos dice que de pronto en el sueño ve que un águila se abate sobre los gansos y se abate sobre ellos y les rompe el cuello a cada uno y después se va eso no es función de un ave o sea el ave el águila en este caso se llevaría a cada uno las águilas digamos que tanto el macho como la hembra se preocupan de alimentar a sus crías durante dos años así que están todo el día cogiendo animales vivos y llevándolos al nido pero jamás matando gratuitamente a 20 aves y no sacando ningún provecho o sea que esta es una escena de una falsa águila veremos que el que hace esto va a ser un hombre que sigue a hacer esas cosas y mata por odio esta misma águila aparece a continuación sigue contando su sueño y dice y entonces el águila tornó a venir se posó en el borde de la techumbre y me calmó diciendo con voz humana cobra ánimo hija del celeberrimo icario pues no es sueño sino visión veraz que ha de cumplirse los gansos son los pretendientes y yo que era el águila soy tu esposo que he llegado y daré a todos los pretendientes indominios a muerte o sea que desde luego hasta ahí no llegan los animales pero hasta ahí sí que llega el hombre así que en este caso su representación como un águila es una falsa águila en realidad está representando al águila como un guerrero que odia y mata pero eso las aves no lo hacen digamos que cada uno de estos aspectos de los apartados es digamos que más oscuro más tenebroso que el anterior en los presagios todos son aves de presa claro las aves pueden volar hacia la izquierda o hacia la derecha un primer augurio siniestro para los troyanos aquí viene representada aquí he tomado una foto digamos de un águila que ha cogido con sus garras una cría de cocodrilo mientras que la madre de cocodrilo no puede hacer nada al respecto y se nos dice en este caso lo están contemplando los troyanos que han visto volando hacia la izquierda un águila que había capturado a un dragón y el dragón se revuelve contra ella de manera que antes de llegar al nido el águila tiene que soltarlo y los troyanos que lo están observando piensan bueno en este caso el águila somos nosotros y el dragón serían los griegos dice pero si nos llegamos hasta las naves al llegar a las naves de los saqueos tendrían que soltar la presa porque al volver hasta la ciudadela perderíamos la vida de muchos compañeros y este aquí Héctor desprecia el augurio Héctor que está al lado del que ha hecho el comentario dice Polidamante a mí eso no me lo cuentes yo atiendo a lo que me ha prometido el dios Zeus y no tengo ningún interés en obedecer los augurios de las aves aliabiertas de las que no me cuido sea que vayan hacia la derecha sea que vayan hacia la izquierda el pasaje de alguna manera va a prefigurar la muerte de Héctor que no obedece al augurio ahora un augurio que es favorable en este caso a Telemaco observan como un halcón volando hacia la derecha caza una paloma los halcones comen palomas o sea que cazan palomas y se las comen típicamente pero esto lo ve Teoclimeno un augur y le dice a Telemaco esto quiere decir que tu dinastía va a reinar indefinidamente en Ítaca en Ítaca o sea la dinastía de Ulises Telemaco y los que sigan son depredadores como el halcón no es que maten para comer sino que se van a mantener en una posición de depredador contra presas o sea el augurio es positivo pero nos está enseñando que es un mundo de caza es un mundo de depredadores y sus presas en lo siguiente tenemos el canto dos de la Ilíada Ulises menciona un oráculo que observó en Aulide cuando llevaron a Ifigenia y la mataron y nos cuenta como un dragón atacó un nido de gordiones los gordiones eran ocho los los atacó y mató y después a la madre que quería defender los atacó también de manera que las víctimas sumaron nueve así que aquí cuentan aquí dice Ulises que esto prefigura lo que va a suceder en la guerra de Troya estamos solamente en el canto segundo dice que ocho crías más la madre son nueve así que durante nueve años pelearemos por Troya y en el décimo año tendremos la victoria así que una deliciosa comparación entre el depredador y la presa aquí he puesto he puesto una foto de un dragón de Komodo es el único animal que en nuestros días se llama dragón solamente está en la diosa de Komodo y está atacando unas aves así que así de así de espantosa será la guerra de Troya y esto es un presaje favorable claro recordemos que los griegos eran los que atacaban atacaban un país que no era el suyo y los pobres troyanos se defendían el clímax sube un palmo cuando entramos en los símiles de guerra propiamente dichos donde vamos a contrastar el comportamiento de los hombres con el comportamiento de las aves aunque van a ser símiles es decir en los que parece igual el comportamiento del ave con el comportamiento del hombre al que se asemeja hay una primera escena neutra en el canto segundo de la ilíada todavía estamos empezando y se menciona el griterío de las aves en la pladera cerca del río en el que están gansos grullas y cisnes en este caso cisnes cierto que las aves sin pelearse también gritan mucho y asemeja esto al estruendo de los ejércitos al estruendo de los hombres y los caballos avanzando por la llanura esta digamos que es la última escena positiva empezamos con las negativas esto es un halcón persiguiendo a estos ninos los estorninos gritan con angustia tratan de moverse hacia muchos lados para tratar de evitar que a cada uno justamente le vaya el gavilán aquí la semejanza es de los troyanos en Easi y estar persiguiendo a los ateos en los poemas homéricos los dos grupos de contendientes se muestran digamos con los mismos valores valores quiero decir son héroes son valientes y también con la misma ferocidad es lo que estamos viendo ahora o sea que tan feroces son Easi Héctor los troyanos como veremos que son los saqueos que mencionaré después podéis decirme si veis el pasaje de texto lo veis completo si lo vemos los pasajes de texto lo veis enteros los renglones si si griego y traducción vale si es que yo no lo veo completo ahora si porque antes hubo un momento que las imágenes nuestras las fotos estaban en la derecha de la pantalla y se comía un poco el texto si porque le he dicho a pantalla todo ahora ya están nuestras fotitos arriba y se ve enteros bien lo digo porque los nombres de las aves el toma de los pasajes en griego para que se vea es muy bonito porque en griego como en griego es mucho más conciso que el castellano y más aquí donde no hay artículos prácticamente es mucho más tenebroso el texto homérico que el texto español los textos españoles son la traducción de Segala solamente cambiado los nombres latinos de los dioses que ponen por los nombres gregos claro pues bien ahora son los griegos Sarpedón y Patroclo cuya pelea se se iguala a una pelea entre dos águilas la verdad es que resulta muy gráfico poner una foto porque ves que son enormemente encarnizados Sarpedón y Patroclo porque se asemejan a como se enfrenta un águila a otra así que dice como dos águilas de corvas uñas y con malo pico riñen dando chillidos sobre elevada roca así aquellos Sarpedón y Patroclo se acometieron vociferando aquí tenemos a un griego que se abate sobre los enemigos como el águila sobre los ánsares dice Automedonte aunque afligido por la suerte de su compañero al que acaban de matar quería combatir desde el carro y con los corteles se echaba sobre los enemigos como el águila sobre los ánsares aquí de nuevo es un troyano que ataca como un águila hay que tener en cuenta que el águila es el prototipo de ave de presa es la más poderosa sus garras son las más tremendas soporta muchísimo peso es decir que el águila ha sido siempre admirada añadiendose al hecho de que los hombres siempre han querido volar y los griegos desde luego y los troyanos no tenían todavía ningún artilugio que les permitiera volar como nosotros así que el mundo de las aves en cierto sentido es un mundo superior al de los hombres porque hacen algo que el hombre no puede hacer de manera que cuando son comparados con aves como que los están elogiando no es la idea de manera que aquí el águila de la foto ha cogido a un cervatillo y en el ataque de Héctor está en actitud de arrebatar dice la tierna corderilla o la timida y de esa misma manera blandiendo la aguda espada es como se lanza Héctor contra los griegos en este caso estamos en el contrapunto ahora Aquiles es el que persigue a Héctor y dice como el halcón en el monte dice rapidísimo entre las aves fácilmente se abalanzó tras la temblorosa paloma el halcón puede volar algo así como hasta 380 kilómetros a la hora es un mólido y es muy implacable es decir que acierta no sé si el 90% acierta a cazar la paloma de la que está detrás y en este caso dice de la paloma esta huye con tortuosos giros y aquel la sigue cerca dando agudos granidos y acometiéndola repetidas veces porque su ánimo le incita a cogerla así Aquiles volaba enaldecido y Héctor movía las ligeras rodillas huyendo azorado en torno de la muralla de Troya la paloma aquí está ya muerta tiene los ojos cerrados este símil digamos que es un preludio muy inmediato de la muerte de Héctor naturalmente o sea ya es la paloma muerta que no puede hacer nada o sea da vueltas para evitar pero no puede entonces hay que recordar aquí que las aves matan para comer y también para defender su territorio de caza o su nido naturalmente por supuesto mala muerte para comer desde luego y para defender su territorio también mientras que por desgracia los hombres tal como se nos enseña aquí en el mundo homérico matan por odio es decir que no encontramos que es que un guerrero se esté defendiendo sino que el guerrero siempre está atacando y siempre tiene al enemigo delante cuando yo estudiaba la carrera recuerdo oírle decir a mis profesores que Solón en la energía de las musas creo decía que al amigo todo al enemigo nada decían es curioso que lo dijeran así porque claro nosotros con todo el llamado humanismo entre comillas pues está muy feo que digamos que a este lo odiamos y para él nada y que al amigo todo el mundo el mundo bueno nos ha demostrado que simplemente el mundo homérico dice las cosas como son no tenemos que remontarnos más allá de la segunda guerra mundial y solo con recordar los campos de exterminio por un lado y las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki vemos claramente que eso es odio puro odio es desear la muerte del otro así que menos falso humanismo y más las cosas como son esta es una escena totalmente gratuita de odio aquí está un buitre que está pues comiéndose pues un cadáver de un animal y Ulises mata a uno y le dice encima a ti una vez muerto ni el padre ni la veneranda madre te cerrarán los ojos sino que te desgarrarán las carnívoras aves cubriéndote con sus tupidas alas parece que con matar ya era suficiente no que le diga al bonibundo encima que es que que es que te van a comer las aves recuerden que ya al principio de la Ilíada se menciona que murieron muchos saqueos jóvenes y fueron presa de las aves y de los perros y de las aves todas ¿hay alguna necesidad de que se diga que Ulises encima de matarlo le tenga que decir esto? pues sí porque está reflejando el odio de los guerreros está reflejando el mundo de en principio suponemos que es un mundo de valor sonar y esto pero no es solo eso es un mundo de odio y ese ese odio se manifiesta no solamente en la guerra no solamente en las batallas como son estas sino también en la odisea en la odisea naturalmente los pretendientes son enemigos de Ulises de manera que se nos dice y aquellos de la suerte que unas águilas de retorcidas uñas y corvo pico bajan del monte y acometen a las aves que temerosas de quedarse en las nubes han descendido al llano y las persiguen y matan sin que puedan resistirse ni huir de semejante modo arremetieron en la sala contra los pretendientes se está refiriendo pues a Ulises de Lémaco y al criado dando golpes a diestro y siniestro los que eran heridos en la cabeza levantaban horribles sus puros y el suelo manaba sangre por todos lados fijaos aquí en el verso este central que dice y ni siquiera una fuerza existe ni una huida no pueden hacer nada están acorralados pero las águilas en este caso matan para comer y se llevan a la presa aquí matan a los enemigos con todo el odio posible y esto no se reduce simplemente a que los hombres matan a hombres sino que aquí en el mundo de las mujeres que en muchos sentidos la odisea lo es pero más en este punto en que se nos habla de las sirvientas que fueron partidarias de los pretendientes a las que también van a matar y son comparadas con las las abecillas en este caso a los que los campesinos cerca de una pared les ponen una red de manera que cuando intentan cruzar se enganchan en la red cuanto más se mueven más quedan enganchadas y de ahí no se pueden librar de la misma manera lo que hicieron es atar a las criadas con cuerdas firmes de manera que no se pudieran mover pasan las cuerdas por los cuellos de las sirvientes de manera que las puedan ahorcar dice para que muriesen del modo más deplorable o sea que a las mujeres si se den si son enemigas las pueden matar igualmente y vamos a ver en estos dos mundos me refiero a los dos poemas no aparece alguna escena por ejemplo en la odisea en las que las aves pues estén cantando de manera bonita en el amanecer en lugares agradables vamos a verlo he buscado entonces la descripción de la cueva de Calipso trata de describir un lugar muy agradable junto al mar naturalmente porque está en una isla y hay árboles muy agradables aves de largas alas una viña floreciente cuatro fuentes de aguas cristalinas vamos a ver vamos a ver si las aves son avecillas dulces y gratas y nos encontramos con esto esta es una lechuza esta es una corneja pues es la familia parecida a los cuervos y este es un halcón así que son tres aves de presa de manera que está indicando no que no hubiera aves bonitas agradables y dulces sino que la cueva de Calipso también era Calipso era un ave de presa tal cual o sea muy guapa muy dulce pero es un ave de presa o sea que aquí también la odisea es un mundo de aves de presa incluso los que no parecen aves de presa también lo son y bueno hay un momento en el que aparece un luseñor y dice uno bueno vamos a ver por lo menos el luseñor con su delicioso canto tendrá algo más que decirnos bueno pues resulta que la la misma Penélope está contando un sueño y dice que de la suerte que Aydón está está con mayúscula es el nombre del luseñor la hija de Pandario canta hermosamente en la breve espesura al comenzar la primavera y posada en el tupido follaje de los árboles deja oír su voz de variados sones que muda a cada momento llorando a Ítilo el vástago que tuvo del rey Ceto y bató con el bronce por imprudencia o sea que cuando menciona algo delicioso como es oír cantar a un ruiseñor resulta que el ruiseñor está llorando y eso es todo lo que hay de aves dulces y en fin que primero muestra la guerra entre los hombres con la misma observen bien la palabra con la misma naturalidad que las luchas de las aves y otros animales naturalidad con eso quiero decir que es tan natural que el águila ataque mate como es así de natural que aquí les mate a Héctor es lo natural es lo esperable dicho de otra manera son las reglas del mundo un mundo en el que no existe ficción es lo que es o sea el hombre ataca la enorme diferencia es que el ataque del ave se reduce a defender su nido o a matar para comer en consecuencia estos símiles nos están mostrando que es que el hombre homérico natural es que el águila mate como tal natural es que Héctor mate que aquí les mate así que lo que decía Solón al amigo todo y al enemigo nada era la realidad de la vida la realidad de la vida de eso ahora hemos visto como nuestro mundo y todo el mundo entre Solón y nosotros le ha dado con razón le ha dado la razón total o sea que vivimos de mentiras ¿no? vivimos de mentiras el mundo homérico elogia la ferocidad vale bueno pues aquí os dejo que ya os he animado el día bastante bueno nos has dejado un poco hundidos pero pero muy muy para reflexionar aparte de eso todo esto que que me queda un poquito así que la preciosa conferencia que ha sabido aparte del contenido ¿no? y todo toda la reflexión profunda nos has mostrado un montón de pasajes homéricos maravillosos los similes sobre todo que claro que Homero cada vez que te pones a leer los fondos homéricos encuentras cosas y cosas y cosas es un posto sin fondo tú has seleccionado aquí unos pasajes claro que uno lo lee así y no no te das cuenta pero todo el contenido y todo esos similes maravillosos que siempre ya otras veces has hablado luego por otro lado qué maravilla que has sabido encontrar imágenes tan apropiadas algunas es que parece tan cual la del dragón es que parece pintado a propósito para para con una ilustración de la escena o sea muchísimas gracias lo más curioso lo más curioso es que no he elegido las escenas he buscado por los nombres de los pájaros no son escenas y te han ido apareciendo todas esas escenas lo que he enseñado todo todo lo que o sea todo es así que lo has encontrado es todo lo que habla de pájaros es tremendo pero es así luego me ha dado pena cuando lo he tenido completo digo vaya pues Dios que horrible pero es así a lo mejor se puede leer bueno mejor que que hable yo contigo que ahora es el momento del coloquio por favor si alguien quiere quiere hablar si alguien quiere yo mientras termino una última vez de recordar el tema de la asistencia que ya lo he puesto por el chat pero está en el enlace por si alguien no se ha apuntado todavía vale y yo diré yo diré respecto a eso que ayer lo dije yo no me he dado cuenta que quien quiera un certificado de asistencia pues tiene que asistir a seis o seis conferencias o cuatro y la obra de teatro que vale como por dos y está controlando Mónica la asistencia para que lo sepáis antes de retirar entonces pues eso abrimos el coloquio si alguien quiere preguntar a Mertede y a Elsa abro yo el fuego Alicia vale muy bien bueno quería decir que me han encantado las dos conferencias me he quedado fascinada dejándome llevar por las imágenes y las palabras de manera maravillosa entonces pues nada deciros que me han encantado y que os felicito y como comentario a cada una de ellas a la de Elsa cuando bueno durante todo el desarrollo pero sobre todo al final la conclusión esa tan desgarradora de que el mundo es como es me ha recordado algo que he leído en algún chat o algo así o he visto en el Facebook posiblemente acerca de alguien que leía a sus niños por la noche el cuento del león vegetariano y claro suscitaba muchas risas en los comentarios de de esto debió de ser en el Facebook y y es que efectivamente la naturaleza es muy cruel y aunque queremos montar una sociedad sobre la solidaridad y en fin dejar de matarnos unos a otros por los recursos y procurar repartirlos con racionalidad y no a base a base de golpes de espada nunca podremos obviar el hecho de que en la naturaleza para comer se mata y y tendemos a ocultárselo a nuestros niños en la educación y a sacarlo del discurso público y estamos ahí viendo a ver cómo conseguimos hacer compatible tener que vivir en un mundo que todavía sigue siendo muy natural hasta que aprendamos a hacer carne sintética y cosas así y aún así la naturaleza independientemente de nosotros seguirá su curso con pues la sociedad que queremos montar muy laudablemente sin violencia sin muerte etcétera bueno no simplemente es que me lo ha recordado y me parecía muy al pelo de lo que decía Selsa de que los poemas homéricos dicen la verdad no la ocultan en el mundo hay violencia hay muerte y desgarro y tenemos que lidiar con ello y respecto a Mercedes Aguirre te quería comentar una cosa muy concretita que es que en la iconografía de la de Selene en concreto es el el único caso que yo recuerde a lo mejor como hablo de memoria que recuerdo de carro que emerge al espectador como se veía en el espejo etrusco en en el campo de arriba del espejo etrusco donde allí era eos me parece que has dicho pero también hay un famoso kilix de Selene que es claramente Selene que lleva una media luna en la cabeza y tiene un carro que sale hacia el espectador y yo eso no lo he vuelto a ver no sé si Pilar me de decir hasta los mosaicos romanos de temática marina el carro de Poseidón con los tritones que también a veces son representados emergiendo al espectador bueno únicamente la cuestión es que en eso en esas imágenes lleva el nombre o sea que quiero decir la identificación como esta César etrusca yo tampoco Pilar sabrá más pero pero tiene el nombre con lo cual si te refieres a que si se pueden se podría interpretar como que Selene en lugar de eos claro yo aludía más bien al hecho de que es un mundo muy extraño en un mundo lo pintado de perfil pintar algo de frente es muy significativo y llamativo y no se me ocurre porque los astros yo trabajé en su momento sobre la frontalidad de la figura humana como una representación de la muerte y sus asimilados pero un carro de los astros pues en fin no se me ocurre porque simplemente me llama la atención hay uno de eos que yo conozco y también está de frente también de frente no sé si a mí se me oye a mí se me oye si se me oye es que en estas en estas lides soy bueno lo que quiero decir es que esta vida es un tipo de formalismo porque el carro de Selene generalmente se le se le representa hundiéndose no levantándose ¿entiendes? entonces efectivamente lo que ha dicho Mercedes es verdad es que hay en el mundo etrusco tiene a veces como te diría yo ciertas ciertas cosas no puras se equivocan digamos entonces porque luego le pone el nombre luego está claro lo que quiere representar para mí es un estereotipo porque generalmente a Selene se la representa con el carro hundiéndose y además en las formas más puras no tirada por un no tirada por caballos sino por toros fijaros qué curioso qué curioso entonces evidentemente lo que sí es cierto es que es una yo creo que es como un estereotipo y en el mundo etrusco a veces se producen esas contradicciones por por no ser puristas como son los griegos claro con esa con esos epítetos y esas cosas que nos ha demostrado Elsa que son una maravilla que efectivamente nos ha dejado el corazón encogido pero que lleva muchísima razón qué pena que estemos todavía en estas en esta situación pero yo soy positiva yo creo que hay que luchar justamente por por descartar toda la crueldad y toda la ferocidad no porque no exista sino porque pueda un poco el alma sobre el cuerpo ¿sabéis? porque yo ahora cuando estoy viendo estas barbaridades que estamos viendo digo otra vez los centauros aquí tenemos a los centauros mitad hombres mitad animales pero creo que hay que seguir luchando bueno en todo caso enhorabuena por las jornadas enhorabuena porque se ha visto todo muy bien enhorabuena porque sigáis con estos nuevos sistemas que se han venido para quedarse y tenemos que admitir y felicidades a las dos conferenciantes y a la directora de las jornadas porque ha sido toda una preciosidad no robo más tiempo muchísimos cariños para todas y feliz de estar aquí lo de Selene Pilar también me dijiste y siempre me he fijado después tu profesora de iconografía que muchas veces Selene en lo griego yo más de lo griego no sé que está muchas veces simplemente montada en una yegua y para abajo y desde que tú me lo dijiste lo he comprobado y efectivamente y entonces en la imagen Mercedes circular que estaban varios astros sí está así se ve la parte trasera de un caballo y yo pienso que podría ser según la teoría de Pilar que me decía a lo mejor Selene y la otra fuera Eos porque en esa que enseña y yo siempre que he estudiado mucho eso también para ellos hay una duda de si es Eos o es la noche efectivamente claro eso decían por lo del negro por lo de que estaba pintado de negro la parte inferior pero todo eso son interpretaciones yo eso es que no se sabe claro esas las he tomado básicamente del léxico iconográfico no estudia claro no he estudiado en profundidad la iconografía de esos personajes claro era simplemente intentando dar opciones ¿no? de cómo se puede representar la noche en la perámica griega claro pero sin entrar en digamos en la iconografía de los personajes concretos porque a veces es esos personajes claro se identifican también si lleva el nombre claro ahí ya no claro cuando llevan el nombre ya no hay discusión hombre en esa que has enseñado la mitad nada más el gran catálogo que lo veas postentera que está mix y se la ve caica de figuras negras que abajo está helio ¿están viendo? ah sí sí en el otro lado de la imagen yo lo había puesto ahí en la foto está simétrica total y absolutamente igual casi eos y lo pone y lo pone la noche y eos lo pone en ambas están iguales son contrarios y están reflejadas iguales claro también quiero felicitar a Mónica porque es nuestra nuestra joven promesa qué alegría cuánto entienden de esto más que promesa ya no es una promesa no pero promesa para el futuro porque es que hay que ver a nosotros lo que nos cuesta aceptar este sistema de online el lado de problemas yo estoy yendo ahora a muchas conferencias y a lo mejor nos suena nos dejamos los micrófonos abiertos tenemos una de problemas tremendos y esto está resultando estupendamente gracias a Mónica claro gracias a Mónica seguramente yo no hubiera hecho este año jornadas o las hubiera hecho presenciales pero era muy muy dudoso si se podía hacer presencial y yo pensé bueno pues si se puede hacer la presencial se hace si no se pasa también a la de like pero gracias a Mónica está saliendo muy bien porque lo estáis haciendo muy bien todos así que bueno bueno ya a mí me toca esta tarde a las 4 a ver si me estrello porque como me toca ni ser yo la que habla y me pondría nerviosa igual justo ahí tanto hablan pero bueno pero ya nos vamos acostumbrando poco a poco pues nada nadie quiere preguntar ninguna cosa más a los conferenciantes comentar algo pues si nadie se anima a preguntar o comentar nada más lo dejamos hasta esta tarde a las 4 que empiezo yo adiós hasta luego adiós adiós muchas gracias